Hablamos con Yolanda González. En esta ocasión nos encontramos en Cárnica Rubio, aquí en San Pedro de Alcántara. Y con motivo también del aniversario, hace un año que parece que fue ayer, hemos vivido momentos inolvidables, con catas muy bonitas y por supuesto, pues, degustando las carnes y los productos que tienen aquí, todo de primerísima calidad. Y, bueno, pues, la calidad se ve reflejada en los años que lleva Cárnica Rubio y en las personas que, bueno, que confían en ello y son asiduos a comprar aquí. Hoy tenemos una cata de vinos de colegio con Marbellín. Mejor con lo de fina de Yolanda, que ya es una experta, ya porque ha hecho muchas catas y sabe, bueno, pues, siempre elegir a los mejores y lo más novedoso, ¿no? ¿Qué tal? Hola Elena, buenas tardes. Bueno, experta en catas, no. Lo mío es la carne. Sí que hemos hecho aquí alguna que otra, intento siempre meter los mejores productos, llevarlo dentro de lo que pueda bien y, bueno, tener aquí una variedad, pues, como siempre, manteniendo la línea de carnes, vino y agradar a la gente que viene todos los días. Bueno, cuéntame un poquito a quién habéis elegido esta ocasión para hacerla. Pues sí, en esta ocasión estamos con el vino Marbellín, ecológico. Es un vino que, bueno, no lleva aditivos ni nada de esto y vamos a probarlo aquí en tienda, a ver cómo va funcionando. Bueno, para estas Navidades, habéis preparado ya, vamos a adelantar a la Navidad, habéis preparado ya sextas, lotes, porque ya, bueno, está todo alucol, alumbrado, todos los escaparates llenos de cosas bonitas. Cuéntame un poquito qué voy a preparar. Bueno, como ves, ya estamos en ello, estamos preparando, no está la decoración, pero bueno, como se ve aquí, está todo lo que son los jamones ya colgados, más los que tenemos guardados. Hemos preparado el lote, tenemos el lote ibérico por 99 euros, en el que te entra jamón, vino, chorizo, salchichón, queso, cuchillo, de todo. ¡Para ser una buena Navidad, vamos! Otro más económico, también muy bueno, que es el lote de Tello, por 69 euros, también te entra hasta el cuchillito. Y después, bueno, pues tenemos los vinos, hemos metido otro cava que va a entrar, que es este, el ecológico, y el cava que siempre hemos tenido, el de... Buenísimo, para brindar para las Navidades. Y sobre, bueno, por ejemplo, de los que se consumen más en Navidad, somos más ácido, pues a las carnes, quizás, o al cordero, ¿qué carnes son las que se consumen más también en estas fechas? Cochinillo, Cochinillo se lleva el premio, siempre me encargan mucho Cochinillo. Este año sí que me está sorprendiendo, que bueno, como llevamos trayectoria de un año solo aquí, hemos cogido también mucho público extranjero, por lo cual ya tenemos encargo de pavos. Se está encargando mucho pavo, sí, muchísimo pavo. Y lo típico, bueno, el buey se vende en nuestro fuerte, pero está ahora en pleno combate, diría yo, con el retinto. Hemos cogido la exclusiva del retinto hace tiempo y la gente se está, lo está probando y se está tirando más al retinto. Está al gusto, aquí en Cánica Rubio tenéis todos los productos fresquísimos, buenísimos, de primera calidad. Y bueno, pues yo también compraré aquí estos productos para hacer mi barbacoa, que me encantan, y que tienes un personal divino que te dice, Elena, esto, esto y esto, y yo le hago caso a todo. Así que, perfecto, gracias. Y bueno, vamos a catar estos vinos, ¿no? Vamos a hacer una catita de los vinos, sí. Pues vamos a conocer, me presentas a los que han venido, los responsables, para que me explique un poquito más todo lo que van a hacer. Estupendo. Alfredo. Él es el responsable de los vinos, el que se encarga de la distribución de los vinos aquí, y nos lo va a traer aquí a la tienda, y él te puede explicar un poquito más de dónde vienen, cómo son y todo, ya con la cata. Perfecto. Ecológico, Marbellí, que bien suena, ¿eh? Que tengamos nuestro vino colóctico aquí. Suena, suena muy bien. La verdad es que ya hacía falta que Marbella tuviera su propia bodega. Aunque se hace en Valdepeñas, es un vino de Valdepeñas, de Castilla-La Mancha, pero es un vino de unos enamorados de Marbella. Vivimos prácticamente todos aquí, y la verdad es que, bueno, pues Marbella tiene vino. Bueno, cómo ha avanzado, ¿verdad? Todo este tema de vino, antes que era Sotacaballo y Rey, y hoy día hay tanta variedad, y se hacen tan buenos vinos que vemos los resultados. Cuéntanos esta cata en qué va a consistir, que vamos a degustar. Bueno, vamos a degustar sobre todo el Cava, que es un Brun Nature, un Cava muy bueno, es seco, pero más semiseco, un poco más dulce y ecológico. Y vino verdejo, y también vamos a mostrarlo, vino rosado también, y un maceración carbónica y un barrica, ¿vale? Es un vino de toda la gama, completa. Hay más vino, pero bueno, eso es lo que más se consume. Esta Navidad, ¿qué recomendarías tú de estos vinos? Y bueno, también explicamos un poquito el llamarlo Marbelli Ecológico, para personas que, bueno, en otras entrevistas no hayan estado, no lo supieran, a qué llamamos Marbelli Ecológico. Sí, bueno, Marbelli, como he dicho, es porque, bueno, hay mucha gente de fuera, como yo, que soy madrileño, el dueño también de la bodega, que es Daddy de Valdepeña, y vive también en Marbella, y es un enamor de Marbella. Entonces, hemos querido que Marbella tuviera una denominación, ¿no? Por eso le llamamos Marbelli, todos los que venimos de fuera. Lo de Ecológico, más que nada, ¿no? Porque decimos, bueno, que Ecológico, que no se le echa... Como viene, no sé si se puede ver, aquí vienen las etiquetas, ¿vale? Esto quiere decir que es 100% ecológico, orgánico, ¿vale? Se hace, digamos, en unos cultivos preparados, ¿vale? Le da el sol para no echar insecticidas, o con unas plantas que le quitan, digamos, que matan los insectos, y luego se recoge como la antigua usanza. Es decir, se hace una selección a mano, y luego una preselección también a mano, todo a mano, fuera máquinas. Deliciosos estos minutos. Deliciosos, muy 100% ecológico. Bueno, que nos hemos dicho con qué vamos a hacer maridaje. ¿Qué productos son los que van a elegir Cánica Rubio? Sí, estamos haciendo presentación de queso payollo que hemos metido, a petición de nuestro público. Hemos metido payollo, payollo, y otro queso que es de Grazalema, que también es de la cabra payolla, pero no es de la marca payollo. Entonces iremos sacando para que se deguste, y después el típico ibérico, chorizo, salsichón, ya enfocando a las navidades todo. Comenzamos y degustamos estos vinos. Gracias y enhorabuena. Bueno, quiero decir que lo tenéis aquí a la venta, para las personas que quieran comprarlo, adquirirlo. ¿Lo pueden hacer aquí directamente en Cánica Rubio? Aquí en Cánica Rubio puede venir, se lo van a encontrar siempre. ¿Una página web para conocer un poco más de la bodega? Sí, marbilleecologico.com, y ahí se puede ver toda la gama que tenemos. Y enhorabuena por vuestro producto, y feliz aniversario, y enhorabuena. Gracias, muchas gracias.